Como presunto responsable del delito de secuestro extorsivo agravado, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación, Gilberto Antonio Alvarado Caballero, quien habría retenido en contra de su voluntad a una persona en su residencia ubicada en el barrio Chiriquí de Valledupar. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el ente acusador, se pudo establecer que el pasado 19 de septiembre, desde ese lugar, el hoy procesado al parecer realizó varias llamadas extorsivas en las que le exigía la suma de 5 millones de pesos a la hermana de la víctima a cambio de no atentar contra su vida y dejarlo en libertad. El hombre, quien fue capturado en flagrancia por agentes del caula de la Policía Nacional, no aceptó los cargos imputados. La primera juez penal ambulante de control de garantías de Valledupar le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante-bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante-bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la restaurar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante-bar. 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 Más la restaurante-bar.